Música Demele cara a Carmen, mire a Carmen, mire a Carmen, mire a Carmen, mire a Carmen, chico Fabián, mire a Carmen Fabián, tienes que escaparme Fabián está muy contentado de la mano, no podemos hacer eso Pero él tiene que mirar acá Ahí cuando ella lo levanta tiene que ser Música Música